Después de que las autoridades sacrificaran a sus 13 perros por miedo a que pudieran propagar la COVID-19, el matrimonio vietnamita Pan Min Hung y Hung Yen T. Chi Em tratan de superar el trauma adoptando nuevos cachorros, a cuyo cuidado dedican buena parte de sus escasos ingresos. El pasado octubre, Hung y Em, casados desde hace 20 años, recorrieron en su desvencijada moto junto a sus perros los casi 300 kilómetros que separan las provincias de Long An y Cam Mau, al sur de Vietnam, en búsqueda de trabajo, pero al llegar dieron positivo por COVID y fueron ingresados en un hospital. Cuando ya estaban en el hospital después de dejar a los 13 perros con un veterinario, se enteraron de que la doctora había pedido a las autoridades que sacrificaran a los animales de unos 7 años de edad, los cuales fueron quemados vivos, según el testimonio del propio Hung, de 50 años, quien todavía con una mezcla de rabia y tristeza, rememora la impotencia que sintieron al no poder salir de su cuarentena para rescatar a los perros. Tras hacerse viral su historia y ante la evidente pobreza en que vivía la pareja, se generó una ola de generosidad y recibieron donaciones por valor de 120 millones de dong, poco más de 5.200 dólares, que han empleado en pagar viejas deudas, en comprar perros que iban a ser sacrificados en restaurantes de carne canina, en medicinas y en arroz para los vecinos más necesitados de su pueblo. Cuando ocurrió este episodio, Vietnam todavía trataba de frenar la propagación de la COVID-19 con estrictos confinamientos que han ido relajando en los últimos meses ante la alta tasa de vacunación, con más del 90% de la población, que tiene puestas al menos dos vacunas.